La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, Jeanette Sánchez, precisó que la aeromoza de la aerolínea Latam, que acusó al legislador Moisés Mamani de tocamientos indebidos, ratificó su denuncia durante la sesión a la que fue invitada. La reunión de trabajo fue de carácter reservado para proteger la identidad de la denunciante. A esta también acudieron un abogado de la aerolínea y el capitán de la aeronave. Tanto la mujer como Mamani no se cruzaron en ningún momento, pues primero fue escuchada ella y luego el parlamentario. Sin embargo, la congresista Tania Paronia, de Nuevo Perú, denunció que en la sesión se le hicieron preguntas inapropiadas a la denunciante, lo cual fue negado por Jeanette Sánchez. No es posible que se haya citado a la aeromoza para que en esta Comisión de Ética se le haga una carga de responsabilidad, además con preguntas que no dan lugar. Como por ejemplo, ¿por qué usted no fue a hacer la denuncia ante la Fiscalía? ¿Tiene alguna prueba para demostrar que fue tocamiento indebido, que le tocaron los glúteos? Eso realmente es fuera de lugar, la ley es clarísima. No se necesita de ningún documento de pericia ni psicológica de ningún tipo para asentar la denuncia en primer lugar. De ninguna manera se ha maltratado a ninguno de los invitados y mucho menos la presidencia iba a permitir una falta de respeto hacia la presunta gravedad. De ninguna manera. Fue un compromiso de la presidencia y se ha cumplido.